Doctor A Hace tiempo quiero conocerte Pero no sé qué decirte Esta noche quiero que seas play lady Bienvenida si te animas Te conozco en buen hogar En el que podemos jugar No perdamos el tiempo por Whatsapp Si tú quieres cualquier hora nos podemos juntar Quiero hacerte mía que ver todos los días tu face Cómo hago para que ese sueño se me dee Hace tiempo quiero conocerte Pero no sé qué decirte Esta noche quiero que seas play lady Hace tiempo quiero conocerte Pero no sé qué decirte Esta noche quiero que seas play lady ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Quiero que seas play lady Hace tiempo quiero conocerte Pero no sé qué decirte Esta noche quiero que seas play lady No sé, pero no sé qué toque Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah I S U D Gracias.